Kael y Udyr están muy flojos ahora Udyr no, eh, ayer lo llevé, madre mía Está muy flojo Que no, que me hice un C5-9 Perfecto Igual te puedes ir a pelear contra gente, yo que sé, que estaba ahí en cáncer terminal, pero está muy flojo ¿Por qué? Porque cualquier cosa que puedas hacer con un Udyr, ahora la haces con un Chinzao mejor Desde que cambiaron el pinso Pues Chinzao, por ejemplo, está bien ¿Chinzao sí? Sí, Chinzao también lo tengo Pero ya lo llevo y no Me raya, tío, pica sin Pichinzao Saco Elis, elis, quiero practicarlo Elis, estamos flojos ahora Todos los AP con la estación No, no creas No, elis está bien, eh No Ayer lo llevé y estaba muy roto con el nuevo objeto que han puesto Ya, Fale Sticks es lo único que salva de AP Porque Fale Sticks uno es bien bien AP, tío Es por lo que tanquea el cabrón con el de laje Sí, pero, y aparte el nuevo objeto que han puesto, tío, estamos rontos ¿Qué? ¿Lo han puesto? Han puesto la habilidad, a uno de los objetos de Hungra le han puesto la habilidad del Eco del Udyr El azul ahora hace la habilidad del Eco del Udyr Cuando caminas se carga y cuando llegas a 100 Miras y, ¡pah! Te mete la hostia de pardo No sé qué más hay en Hungra Fuerte Elis yo creo que está fuerte Elis en el Fuerte Lo que pasa es que es un champ muy complicado, Eibar No te creas Pero para gankear estamos rotos Hacerlo bien es difícil con el... Tiene muy mal gank, Edu ¿Qué dice? Elis tiene muy mal gank ¿La has jugado, Didac? ¿Jungla? Sí 20 partidas Yo sí que la he jugado en Hungra y bastante Pero el gank está fuerte No Para nada Porque si lo haces con Rappel te quedas vendidísimo después del gank y se te pueden llevar hacia Tor Y si intentas entrar con la E desde que le bajaron el rango no llegas ni a media línea Sí, pero el stun a la dura mucho más ¿Cómo? El stun dura mucho más Rek'Sai también Pero es muy difícil, Ricardo Es una skill shot Rek'Sai con gana Con muy poco rango Ya voy, sí, si el Oskar el Dany sí tiene que cambiar Rek'Sai sí, el Rek'Sai me gustó mucho, tío, cuando lo jugué ¿Qué? Que sí, si el Oskar tiene que salir de la ducha Y cambiarse ¿Quién es el top? Eh, Wukong, me ha subido nivel 2 en la boca Gragas Rek'Sai también Rek'Sai también Rek'Sai también Si está fuerte, Rek'Sai No lo veo No lo veo Gragas hace mucho que no lo veo Ya, pero yo creo que es un Warwick Es verdad que depende bastante de la ulti para ampliar Es como un Warwick Es como un Warwick Nivel 6 No No digas que es como un Warwick Me refiero que son dependientes de la ulti Un Warwick se tiene que acercar demasiado Con la ulti gankea es fácil Pero bueno Pero tiene más cosas Con el barrigazo también puedes gankear bien Si Y el que revestiza No es como Warwick Que es o la ulti o nada O sea, que tiene que monar llevar jungles la Brianna ¿Por qué? No sé Por trolear un poco Nautilus Nautilus Ha matado, tío Si que gankea que da gusto Puto Reignard, tío Ha gankeado Reignard Si No ha hecho asistencia, no? Si, y tanto ha hecho asistencia Pues no lo he visto Ah no, ha sido... No Reignard Y Manfagar me han matado Si, pues no me ha salido asistencia de Reignard Mira, aquí pone asistencia Si, si En el tabulador si que me sale Es que tengo muchos puns, tío Me estoy poniendo las bambas Me estoy cambiando Estás muerto, eh No Uff, pues por el que ha dudado, eh Aún así, sigo estando vivo Ojalá se me tire Lo mato, eh, si se me tira ¿Dónde hay que buscar al subirme la habilidad? Deu 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 Aquí, joder Que venga este, tío Lo bien que iba Veo su puta vida Te ha hecho la del clon, ¿no? No, me he tirado Y no tendría a haberme tirado Pero es que me ha vuelto a subir de nivel mientras le pegaba, tío que no he contado con eso. Me ha hecho dos veces yo. Me acaba de enfrentar a un Wukong que es la otra partida tío, que asco. Voy a empezar a banearlo solo para no verlo. Tu que te pones de segunda line aparte de mid? Supo. Que susto me ha dado la Poppy tío. Tío. Rengar no flash. Me ha vuelto a gankear Rengar mid, eh. Me van a hacer un baby split. Si, gente. No. 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 Soy el fuego que purifica el mundo. Y no lo puedo tirar prender por culpa del puto clon, tío. Creo que hace la del clon pelea al IA, ¿no? Me deja sin opción a la cliquearle. Y ahora me banqueamos, gana, tío. ¿Qué es esto? No, me lo creo. O sea, yo ya empiezo a pensar que lo de subir de nivel lo hace aposta, ¿eh? Lo controlas, ¿eh? Es una... Sí, sí, es una muy buena estrategia, pero hostia puta. Coño, voy a subir y le hago un all-in. Es una mecánica, pero es una mecánica además muy buena. Bueno, me pones un ward por aquí que la voy a traer por el grado. ¿Cómo? El que tiene un ping que no me puede acercar tanto. Hay un ping en la línea de abajo, no puedo acercarme ahora. El dragón. Si guardeáis, ¿no? Nada. Nada, mi fortune, ¿eh? Cuando veas. Tío, lo has visto. Han tardado un montón. No, un montón no. No ha entrado prácticamente. Güell, en vez de... No quedatuado. Esto no tiene que hacer de nada. TPE del top. No lo sé. Abajo. No tengo mana. No me lo creo. Vale. Vale. Que me queda sin ganar, tío. No me lo creo. A ver. Esto. Y no. Deja de ir. ¿Dónde está? Tío. Este objeto, coño. Ese, ese. Te cazan. Normal, tío. Más dable ese cuando ya estaba en top el pavo. Te lo he dicho con tiempo, ¿eh? ¿Más zajar? ¿Que no? Didak, de verdad te has dicho ese y ese. Que el más zajar ha aparecido por el río. Y arriba. ¿Lo tiene grabado? Sí. Ya lo verás. Has hecho ese, ese y el tío ha dicho. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál es? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buena entrada! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¿No ha�! ¡Me vuelva a cazar, tío! Ahora sí que lo he dicho, tal vez Pero igual que antes, lo has dicho cuando el tío ya estaba apareciendo por la línea. Ah, pero ahora estabas en medio de su jungla. No, estaba en medio de su jungla, estaba aquí. ¿Y eso es? Estamos cerca de la línea que te jungla. Estás entre medio de su jungla, tío. Claro, es que lo he visto meterse hacia el red y... ¿Qué coño hace yendo hacia el red? Bueno, pensaba... Avisa más los SS, por favor. Ahora está SS. No te puedo hacer carrito simple. Ahora mismo no estoy haciendo carrito, eh. Tengo casi la mitad de las kills del equipo, eh. También llevo más de la mitad de las kills del equipo enemigo. Pues nada, macho que tengo, no puedo hacer nada. Decair con ulti y su presión, pues GG. Les digo por que no hay ni idea. porque Blitzkr me ignora. Teníamos una ciquilia y me ignorado, Qué putada, tío. El Rengar me está enganqueando mucho, ¿eh? ¿Hoy? ¿En esta partida el Rengar? ¿Por qué no hacemos dragón ya, tío? Bueno, nos han visto, ¿eh? No sé hasta qué punto es buena idea eso. No sale. Coño, pues ha metido el Rengar dentro. No, tío. Lo ha quitado de mi ulti. Se acabó. Está agarrado, ¿no? No, no lo he visto. No voy a la base, ya tengo poco maná. No voy a la base. ¿En qué idioma hablar a Miss Fortune, tío? ¿En portugués? Pues sí, puede ser. Pero es que luego hay cosas que parecen que no. No sé. No sé. Pero no sabe hablar. Está hablando en un idioma que no sabe ni ella lo que es. El Rengar está volteando por aquí cerca. Y el Wukong también, ¿eh? No me puedo ir. No me puedo ir. Ya camino. Apenas lo he destrozado. Tiene una potra para llevarte ese... No. Esa kill. Con la E. La E la has fallado, ¿eh? Es el disparo. No, es la Q. La Q la he fallado. Es tu naco en la boca, chaval. Sin visión. La visión es para los... Eh, ¿qué estáis peleando? Es Poppy, tío. Cuando vengo a Poppy pelear me asusto. Pero ya está, ya se han puesto a pelear con alguien ahí. Me ha venido un invisible, ¿eh? Tampoco es que pudiese hacer mucho más. Cuando he visto que estaba ahí, ya estaba muerto. 100% culpa mía. Sí, sí. O sea... Les ha salvado a todos. No, Pachana. No, ya está. Soy el fuego que purifica el mundo. Ya tenemos las líneas pusheadas, demás. No perdemos... Nada grave. Lo más probable es que hagamos el resultado que hagamos nos cloquen en bronce 5, ¿no? No. ¿Por qué? Es lo más probable. No. No he podido tirarle la ulti, tío. ¿Han visto cómo destroza esa...? ¿En qué acabaste tú la temporada anterior? Plata. ¿Plata qué es? Eh... 4. Pues sí. Lo más probable es que acabemos en bronce 5. Me da igual caer en bronce 5. En una semana estoy en plata. En menos, en realidad. Se han cubierto dos, ¿no? ¿Pero no nos habéis visto que eso es iban? No. Pues estaban... O sea, han huido. Nosotros hemos peleado en medio-medio. Y... No es él. He muerto. Se te ha follado por greedy. Por greedy, ¿no? ¿Por qué? Por girarte a intentar darle... ¡El stun! ¡Le he intentado stunear pa' huir! No tenía sentido eso, ¿ya huías? No. ¿Cómo que no? No, mi fortune corre mucho si no le golpeas. Pero no es Miss Fortune. ¿Cómo que no? Es Sivir. Hostia. Convencido estaba de que me perseguía a Miss Fortune, tío. LOL. Miss Fortune es de nuestro equipo. ¿Tienes toda la razón? Pero convencidísimo, ¿eh? He tenido una transfiguración o algo, no sé, tío. LOL. O sea, en mi cabeza has visto muy claro que era Miss Fortune. ¿Puede ser que Miss Fortune fuera la última persona que había muerto? Yo qué sé. No lo sé, no lo sé, tío. Me he quedado parado de que te girases. Claro, es más. Si es que es Miss Fortune digo... No. Es más, si se me lo ha parado con la... Con el escudo de Sivir. ¡Ah! Hostia puta. Vaya lag cerebral, ¿eh? Este cuerpo es sólo uno para el animal. Pinkie. Vengan. A ver si todos los tengo flash, que cuesta a tp. Da igual, los he destrozado con mi ulti, eh. Ah, ah, ha fallado la ulti. Y se quedan mirando, ¿sabes? ¿Por qué, tío? Pues me ha destrozado el Rengar tirándose con su ulti, eh. A ver, vamos a hacer un poquito de esto. Ha tenido que tirar ulti. ¿Qué se hace, tío? No, 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 no. No, 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 no. Lo que te dejo un montón de esclava. Vamos a ganar. Si. Cuidado que es Sivir, eh. Te puede parar el skills. Si, si. Nos hemos tragado, ¿no? Nos hemos tragado, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! No sé que os estoy llevando un poco del carrito, eh. Bueno, ahora aguantas mucho. Sí, pero yo soy el que destroza... No llevo nada de vida, Didak. No llevo nada de vida. Cuidado juguete metes. Las hormonas. Qué cosa. Además, yo soy el que está destrozando al Wukong. Venga, a dar pistoles tú que le pegas en la cara que no le ha dado tiempo ni a deletearme. No estaba ahí aún. Pues no le ha dado tiempo ni a deletearme, eh. Ha saltado y le he hecho, venga tú. A tu casa. Y el Wukong ha saltado y me he flasheado. Y ya está. Yo, además de hacerme la doble kill bajo torre, también me echo dragón, eh. Me caliento rabo. Ah, pues ya no está. Voy hacia allí, eh. No. No, voy a llegar. Soy el fuego que purifica el mundo. ¡Ay! Me ha suprimido el tío. Me va a flashear. Me va a flashear. Me va a flashear. Me va a flashear. Y me ha suprimido el tío este. Mazahar. Mazahar me da mucho asco por su ulti. En serio, la odio mucho, eh. De las visiones de mierda, tío. Son asquerosas, eh. Se han ido todos, tío. Claro que se lo hemos marcado, eh. No, me ha dado tiempo a llegar. Sigue. Me ha salvado a la Poppy. Ha muerto la Poppy. Ya has dado. No me lo creo. O sea, he pasado de grids. No, tío. ¿Sabes lo que ha pasado? Va. Le he tirado la ulti y el Blazcrown lo ha cogido. No había necesidad alguna de pelear ahí. En realidad, mi intención. Era para que estos llegaran. Pero la Sivir ha esperado. Es importante los minions. Pues es que reviví a Sivir. La he matado ya hace un montón de rato. Están enseñando a tirar la ulti, eh. No. 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 Le he tirado la ulti. En realidad. Hacía dos objetivos para que rebotaran. Pero si lo más probable es que tu ulti allí fallase. ¿Dónde? ¿Cómo? Cuando has tirado tu ulti. No ha sido el plano que te haya movido. Sí, sí, sí. O sea, estaban. No, 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 no. Es que te has llevado un Rengar. Se ha ido y le han puesto el escudo. No. A Rengar. Yo no le he tirado la ulti a Rengar. Yo no he visto que tu ulti no ha hecho daño. Escucha. Yo le he tirado mi ulti a Wukong. Pero si Wukong no estaba ahí. Y Wukong estaba junto a Morgana. Que por eso había tirado yo mi ulti. O sea, porque... Que Wukong que estaba ahí. Escucha, sí. Wukong y Morgana estaban juntas. Después te lo enseñaré si quieres. Bueno. Wukong y Morgana estaban juntas. O sea, yo le he tirado... Es que al que le he pegado... ¿Te acuerdas? Corre a mid, eh. Los de bot. Vale. ¿Tú te acuerdas que han dicho? Le has dado. Al que le he dado era Wukong. No... No ha podido pararlo, eh. Cuidado, eh. Ese, ese. Lo tienes todos ahí. Me han reventizado. Shit. No puedes contenerme, invocador. Se ha parado mi ulti. Espero que no esté abollado. Pero que habéis hecho vosotros, tío. No os habéis parado. No habéis tirado a bot. No habéis tirado a mí. Estábamos en bot, eh. ¡Hostia! Wukong por detrás, eh. Wukong por detrás, eh. Wukong este me ha destrozado, tío. ¿Dónde estábamos en bot... Como disés como una porada persuade aeronaveита, no me han deprimido una bid 600gr. No, no me he pasado del Iguardo, oye. �לh, el reúna me ha dentro de la hand. Uw meas irnos hijosos. ¿Y bien? No me han quedado sin diferenciar. a ver van a drago en ellos no sé hasta qué punto es buena idea que tú te metas ahí multi pensaba que aguantarías más no al final con que te han bajado tan rápido con la morgana, con el suelo hija de puta contaba con que aguantarás más ahora tengo la ulti me ha recargado un poco después de morir ya tengo zonía tío hay un guard tío lo ha pisado y no se ha dado cuenta es que son imbéciles pero huye, huye hacia nosotros yo la ignoro eh, me voy a ir a por objetivos vale no puedes contenerme invocador más bot sí me han destrozado, cuidado eh te bajan 3 como mínimo ha hecho tp el bubón este cuerpo es solo uno de tantos vale, yo cuento aquí dos vale no tengo guard no tengo guard nadie tiene para ponerme un guard en serio nadie tiene para ponerme un guard en serio habría que quitarle el zinc tío 5 segundos tengo guard tío eh voy a dejarme la base que pillo ítems ok vamos a ver me voy a dejarme la pierna y vamos a ver vamos a ver para que no que nos está y vamos a ver así ¡No! Pensaba que iba a rebotar, tío ¿Hemos oído el mid? Sí, deberíamos afectar como mínimo un inhibidor ¿Qué estás? ¡Pieta, pieta, pieta! ¿Sí? ¡Ah, no! Pensaba que venías con minions, tío No, vengo solo Pero estaba Miss Fortune antes, tío, para ayudarnos Ayúdame, ¿eh? ¡Venga ya! Lo que se ha quedado, la muy zorra ¡No! Pensaba que me saltaba el Wugum haciendo agujeraco, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh, ya! Deberíamos sacar a hacer presión, ¿eh? Vale. Vale. La rengar está ahí abajo. Tienen mucha... Está muy pusheado. ¿Vean un pinky? Lo he quitado ya antes. Vale, guardo aquí, ¿eh? Para tener... Tiempo de reacción. Mierda. Se ha ido por arriba, ¿eh? Está por ahí. Bueno, vamos, nosotros hacia su base, tío. Vamos con... A mí, a mí, a mí, a mí. Tira, ¿eh? Oh, maldado. No, no, no. Estoy silenciado. ¡Uf! 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 Me ha ido... ¡No! ¡Mierda! ¡Está vivo! ¡Está vivo! No sabía que Malzahar seguía vivo. No sabía que Malzahar seguía vivo. Si no lo hemos matado en ningún momento. Pues, pura... No sé, no sé. Ya está ya. Joder, mirad cómo estás hoy, ¿eh? Sí, tío. Pues, te juro que tiré a Arzonia porque me habían silenciado Malzahar y te estoy a punto de morir. Y... Me he salvado por los pelísimos, ¿eh? Vale. Una derrota, dos victorias, Diego. Yo... 2-2. En tu control es una sensación, если deíllas balls al fuego, Hemos rindamente el ажor, Hemos lips życie y no sólo sabemos que ya do esto... Posso com problemas y descansarados...